Hola amigos, bienvenidos al canal donde puedes crear todo lo que puedas imaginar. Es un tremendo honor aceptar el reto que me propuso Martín Calcaño sobre el Reciclado Challenge. De paso, les recomiendo que vayan al canal de Martín y le echen un vistazo que realmente tiene contenido muy bueno. Para los que no saben, el Reciclado Challenge consiste en crear algo con materiales reciclados, luego subir el video a YouTube y retar a otros youtubers a que hagan lo mismo. Espero que les encante este video. ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y ya está. ¡Suscríbete! 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 Espero que les haya encantado este proyecto y ahora me toca a mí nombrar a las personas que voy a retar para este desafío. El primero es Bruno del canal de Taller de Nino. El segundo es Sergio del canal SNM Custom Work. Y el tercero es Rodrigo del canal Electro Carpintero. Les voy a dejar el enlace en la descripción de todos los canales para que puedan entrar y darles un vistazo que están muy buenos los tres. Si te gustó el video no te olvides de darle un buen dedito para arriba. Y si sos nuevo en el canal te invito a que te suscribas y veas todo el contenido interesante que tenemos. Recuerda que si lo puedes imaginar también lo puedes crear. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!